Muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Anion of Nihilbeu. Vamos a continuar con nuestra partida, estamos jugando el DLC de Ruins of Limis, nos hemos aliado con los vampiros y estamos luchando contra el negromante, de hecho ya hemos hecho un primer combate contra ellos, así que vamos a ver que más tenemos que hacer. Tenemos que encontrar y derrotar a Elifan, me dice, que tenemos que ir allí. Vale, vamos a mirar aquí una puerta, vamos a mirar eso que es antes de nada, antes de ir a la otra zona de la misión. Una puerta de obro, vale, abrimos aquí. Hemos abierto algo que no sé dónde está, puede ser que está aquí dentro. ¡Catunga! Di que sí, Catunga. Mira, la librería. Ojo, compendio... una pequeña placa de sublestancia dice, compendio a los negromantes. No, perdón, perdóname, comprendiendo a los negromantes, estoy hoy leyendo bien, ¿eh? Archivamos. El grupo tiene más uno de protección. No está mal, es una buena mejora. A ver, uno de protección no se va a notar demasiado cuando nos pegan golpes de 50 o 60. Pero, joder, es uno de protección, o sea, está bien, para todo el grupo, no lo veo nada malo, ¿eh? Vamos a leerlos. Comprendiendo a los negromantes, 1 de 3. Por los padres inquisidores Torque y Mada. Torque y Mada, ¿eh? Vaya. La transformación de un hechicero en liche se logra cuando lo ha transferido parte de su alma a una filacteria. Este objeto es indispensable para preservar la salud mental de la persona fallecida, la cual ya no siente los efectos del tiempo. Destruir la filacteria es también la única forma para evitar que el liche se regenere, ya que incluso la más pequeña ceniza podía permitir que la criatura se regenerasa. ¿Vale? La filacteria suele ser un objeto artístico bellamente elaborado, una caja de jade o de otro tipo, la cual contiene las cenizas impalpables de lechicero o un trozo de carne seca, pero también puede tener una apariencia más anodina, como un bote de pepinillos o una panera. Suele estar situada no muy lejos del liche, pero disimulada a la vista de todos. Vamos a tener que buscar seguramente la filacteria del necromante, ¿no? Cuando lo matemos, supongo, no lo sé. O antes de matarlo. Algunos hechiceros afirman que un ser vivo podría servir como filacteria, pero las investigaciones en este sentido son aún inconclusas. Esta solución tendría la ventaja de la autonomía y la movilidad, pero para la mayoría de los necromantes serios, tal teoría está destinada a despertar una mezcla de duda y horror. Vale, aquí está el cofre. Esto es lo que hemos abierto antes. Oro, esponja raspadora de Glowfila. Combina perfectamente con el paño de cocina mágico y es inútil una mazmorra. Vale, esto será para darsele al pozo, pero claro, ya hemos dado cosas, así que... Vale, nada más por aquí. A ver si se actualiza el mapa, a ver qué hay aquí. Mira, aquí hay otra puerta. Aquí también. No sé que me da miedo que pase por aquí y... Y los rebeles. Voy a mirar qué hay aquí abajo, a ver si hay algo. Por terminar de colorear el mapa. ¿Eso qué es? ¿Es una escalera? Una escalera y un cofre. Vale, un cofre aquí. Monedador o bomba explosiva. Bomba helada, vale. Lágrimas de Yeuclid el Benévolo. Ojo, esto puede ser bueno. Un collar que se supone que ayuda a los enfermos, pero que se utiliza principalmente para asegurar la buena salud de los sacerdotes de Yeuclid. Apoyo 10. Curación recibida 15%. Me parece bastante regulero, ¿eh? O sea, obviamente esto no es para ponérselo a la sacerdotisa. Pensaba que iba a ser para ella. Pero es curación recibida, no curación otorgada. Si fuera otorgada, todavía. Pero recibida... Me parece bastante malo, ¿eh? La verdad. Prefiero nada. No, eso no se lo pongo a nadie. Vale, esto está cerrado. ¿Se abre desde dentro, puede ser? O desde alguna palanca que no he encontrado todavía. Aquí otra puerta. Manual de caza de vampiros. Uno de tres. Creo que los tengo todos, ¿eh? Los tengo todos. Voy a... Voy a... Sí. Voy a ir un momento a la librería que está abajo. Y así ya lo dejo entregado. Lo digo porque es que... Si me acerco aquí... No sé si voy a tener que combatir o algo. Prefiero antes... Quiero ver lo que hace la librería. La verdad, tengo curiosidad. Esto nos ha dado uno de protección. ¿Qué nos puede dar la otra? ¿Puedo hablar contigo? ¡Ojo! ¿Que puedo descansar por 150 contigo y eso? Qué raro, ¿no? O sea, no entiendo por qué hay una tabernera. No es una tabernera, pero bueno. ¿Por qué podemos descansar ahí en medio, en mitad de la nada? Y además tan barato. Ni idea. Ahora que tenemos que bajar por aquí. En algún momento pensaba que estaba aquí la... La vampiresa esa. Pero es verdad. Tenemos que descender por medios mágicos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Vengo a ver su librería. Si no le importa, hasta aquí a la izquierda. ¿Cómo vamos de peso, por cierto? Bueno, nos faltan casi 100, está bien. Vale, archivamos. Manual de caza de vampiros. Más 1% de crítico. Hostias. Bastante interesante también. De hecho, esta es una gran mejora, ¿eh? 1% de crítico para todo el grupo. Muy buena. El manual de caza de vampiros 1-3 por el profesor Gilles van Rupert. Mientras que la mayoría de los vampiros jóvenes son sensibles a las armas mágicas y a los hechizos de combate, no se puede decir lo mismo de los más veteranos de estos monstruos, los cuales pueden llegar a soportar mucho daño sin inmutarse. La única forma de destruirlo sigue siendo la tradicional estaca de madera de punta afilada. Sin embargo, el vampiro debe estar al borde de la destrucción para poder utilizarla. La elección de la madera para una estaca de vampiros es crucial. Cada vampiro tiene una vulnerabilidad específica a un solo tipo de árbol, ligado a su historia personal. Contra los vampiros, si bien es cierto que algunos símbolos sagrados son a veces útiles, su fiabilidad es dudosa, ya que los dioses son notoriamente distraídos y caprichosos. La táctica más eficaz es exponer al vampiro a la luz del día, quedando sus poderes entonces muy debilitados. En su defecto, a lo largo de los siglos se han utilizado varios tipos de luz mágica, obteniendo buenos resultados. Parece que los mejores resultados se han obtenido con antiguos hechizos luminescentes provenientes de la magia de los primeros altos elfos. Pues ojo, uno de crítico. Y uno de protección, la verdad es que los dos bufos son buenos. Creo que prefiero este de uno de crítico, por lo que digo, porque la protección sigue siendo útil y me gusta, es una estadística que me gusta bastante, pero teniendo en cuenta que los enemigos pegan ya de 50 o 60. El que pega menos, si no es de 80 o 90. Uno más o uno menos tampoco se nota demasiado, ¿no? Pero sí, ayuda. A lo mejor puede ser que me peguen un golpe de 90 y tengan 21 de vida. Y ese puntito de protección, o sea, al revés, me deje con uno de vida el golpe y ese uno de vida sea el punto de protección que me ha liberado del golpe. Puede llegar a darse ese caso. ¿Esto de aquí está cerrado? ¿Qué tal, Pierret? ¿Por aquí estaba también cerrado? Me pareció ver antes, sí, me pareció ver antes escombros por aquí. Vale. Bueno, nada, vamos entonces directamente al sitio que tenemos que ir. No sé si habrá combate, si va a ser algo. Me acuerdo que lo primero, que va a haber algún tipo de combate. Voy a guardar partida. Espérate. Aquí al fondo hay algo también. Hay alguien ahí. Pero espérate, quiero ver aquí al fondo si puedo acceder aquí antes de tener que combatir, si es que hay que... No, nada. Que está solo, lo dice ese unigromante, ya verás. La verdad es que no es buena idea decirle a esos unigromantes. No hay miedo, solo atacan a la gente con los cerebros. Sí, te lo dije. Nunca se van a parar. Seriamente, ¿qué esperabas? El episodio se llama La noche del viviente muerto. Es extraño. Mi miedo está desaparecido. Me siento algo más. ¿Es la fiesta por la sangre? ¿Cómo? Lo están convirtiendo en vampiro o algo, eh. Lo habrá convertido en vampiro al final, deberéis. Han dicho zombies, pero no son zombies, son esqueletos. Supongo que esa frase no está bien aquí acordes. ¿Se han equivocado, quizás? No sé. Porque los que invocan zombies creo que son los vampiros. Vale, Elifas, directamente... Ah, vale, pues ya es el combate final. Elifas el oscuro, un nigromante de vanguardia. Siempre vive baracho en todo lo concerniente a los muertos. Es experto en el campo de R más D, resurrección y desarrollo. 11, nivel 11 con 3 calaveras. Guerrero esqueleto, guerrero esqueleto. Caballero de la muerte. Arquero esqueleto. Ensamblador de esqueleto. Vamos a ir primero por los brujos, eh. Antes de que invoquen más gente. Ensambladora, motivadora... Lucien, el nigromante. Ha sido rechazado por la luz, los cultos, los hospitales e incluso los casinos. Está buscando venganza y tú estás ahí. Aquí hay 3. De hecho voy a intentar mandar al bárbaro para esta zona. Porque aquí hay 3 juntos. También deberíamos ir a por... El motivador, no, a por este. Creo que es el ensamblador el que invoca, ¿no? El motivador supongo que... Vale, un momento. ¿El motivador será el que les mete lo de explotar? Puede ser. Que este le mete lo de explotar y este los invoque. Vale. Lo que pasa es que estoy muy lejos, eh. Bárbaro está bien ahí. Ogro, ponte tú aquí en medio por si lanzamos al enano. Enano 20... Verás. Enano 20 aquí, que no consigo seleccionarte bien. Al final... Como cambié los objetos en la partida anterior... No recuerdo si al final el que invocaba el troll... Se lo puso al pícaro. O sigue teniendo la elfa. No lo recuerdo ahora mismo, la verdad. Hostias, hay un montón, eh. Hay un montón. A ver, este combate va a ser chulo. Y complicado, seguramente. También la verdad es que gasté mucha randomia en el combate anterior. De hecho, no tengo nada cargado de randomia. Eso puede ser un problemón. Vale. Buffa. Vale, por lo menos ahora no ha fallado, como en el otro combate. Quédate aquí. Efectivamente. El motivador es el que mete sobrecarga. Este va a reventar. Pero ese no es un esqueleto, ¿verdad? Digo, un esqueleto, un arquero. El arquero no creo que se acerque tanto, ¿no? A ver, ¿podría? ¿47% de existencia más que 23 de física solo? Me parece poco. Podría tirar aquí ya un hielo, ¿eh? Podría. O esto directamente. Voy a tirar esto. Guardo el hielo para el turno siguiente. Hay aquí tres juntos. A lo mejor, con suerte, he tunado alguno. He tunado, creo que al que ya había actuado, pero bueno. Vale, este se acercará, supongo. Vale, el turno siguiente irá por la hechicera, digo yo. Vale. ¿Enano? ¿Voy a ponerle guardia? O sea, al guardia en pícaro, iba a decir. ¿Al pícaro en guardia? Es una buena pregunta. Porque si lo voy a poner en guardia, quizá debería dejar que esto se acerque. Aunque uno de ellos va antes que el pícaro. Creo que... No. Estoy pensando en acercarme entonces yo con el enano a pegarle a este directamente. O hacer una carga. Que de hecho le hago bastante... Carga. Le hago bastante daño, sí, sí, sí. Y quédate... Lo que pasa es que entonces... Bueno, el hechicero ya ha actuado. Quédate... Ah, sí. Para tener ataque de oportunidad con estos dos si se mueven. Este me tengo que acercar para allá, ¿eh? De hecho yo creo que si vengo aquí... Puedo... Hostia, lo que no sé es la columna. La columna está ahí en medio. No sé si va a poder ir por la columna. A ver. No llego. Llego a este. Venga, vea. Lo que pasa es que me pongo al lado del arquero que puede ser que me venga a pegar. Que ya que explote o algo. Creo que esto no es una buena idea, pero bueno. Lo hago igualmente. Ah, ese ha pasado turno bien. Ah, no. Con este lo que tenía es el collar. Vale. Hostia, pues mira el collar aquí. Me cargo a ese. Si le doy, me lo cargo. Vale, bien. Vete. Ponte aquí. Entonces la elfa es la que sigue teniendo al Trollkerstein, ¿no? Es muy lenta la elfa. Tiene muy poco coraje, ¿eh? Sobrecarga al arquero. No sé por qué sobrecargan a los arqueros. Se van a suicidar. O sea, se van a inmolar tirándose al frente. Hostia, que a lo mejor si hubiera llegado con él... Ah, que hubiera llegado con el salto del bárbaro. Todavía puedo tirar al enano al turno siguiente. Si vengo para acá y le meto una doble hostia y al turno siguiente lanzo al enano, creo que puede ser factible, ¿eh? Esta idea. O lo lanzo ahí, al enano. Sí. Vale, esto es lo que... Dos turnos de cooldown... De 60... No está mal, ¿eh? De 60 a 70. Dos turnos de cooldown, 6 de distancia. Un turno de... Claro, un turno lo que deja inmovilizado. No está mal el anillo. Lo que pasa es que eso, que los habilidades de logro son muy buenas como para tirar eso, pero... El enano sí que va a irse para allá. Voy a intentar hacer el focus a los invocadores. Lo que no sé es si este me invocará. Es posible, ¿no? Él al final es un Nicromante también. Vale, lo suponía. Bárbaro, para. No. ¿Al esqueleto o qué? ¡Ah, atención! Vale, elfa. ¿Dónde puedes tirar? ¿Lo más lejos que puedas tirar? ¿A este? Mira, vas a avanzar, ¿eh? Avance y tírame al esqueleto lo más lejos que puedas. Al esqueleto, digo, al troll que esté lo más lejos que puedas. Aquí, de hecho, al lado de este otro Nicromante. O aquí, al lado de... En la boca del tío, sí. Tíralo ahí. Yo también sé invocar. Vale, ¿este qué hará? ¿Asimulará? Se ha movido. Flecha de hielo. ¿A dos? ¡Ojo! Flecha de hielo a dos. Eso es nuevo. Vale, a ver qué hace este. Pues me ha congelado a la hechicera. Bueno, la puedo descongelar con esta ahora. Vale, me parece bien que ataque... Ha rebotado el proyectil. Es decir, me parece bien que ataques a ese, pero ha rebotado el proyectil. Cuidado con los arqueros, que si tienen todos flechas de hielo en área o algo... Vale, esto solamente le da una. Esquiva el fa... No ha esquivado, pero no lo ha congelado. Me vale. ¿Este es otro Nicromante? ¿Invocará también o qué? No, nos ha dejado quietos al ladrón y también le ha dado el suyo, eh. Vale, con este... Es que la carga de este, en realidad, como es tan lento, no merece la pena, ¿no? Supongo que le voy a pegar. Aquí me he comido el ataque de oportunidad. Vente aquí. Y pégale a este, supongo. Vale. No es mucho daño, pero algo es algo. Es que invocar a otro. Joder, es que esta invocación es muy buena, eh. Es mejor esta que el mío, en realidad. Ese bicho pega bastante. Como que pega 134, de crítico. ¿Cómo está el enano de vida? Uf, le ha dolido, eh. Vale, contigo... La mano es lo que quitaba congelado, ¿no? Sí, pues mira, tírame la mano aquí. Para quitarle el congelamiento. Anales Fladar, vale. Le toca el turno a este. Este llega. Este llega a pegar la hechicera, eh. Bueno, le toca el turno a la hechicera primero. Intento stunear. Es posible que lo stunee. Oh, espérate. Esto era... Esto al final algún día lo llegaré a usar. No lo he usado todavía, eh. Voy a irme moviendo. No está siendo... Ah, sí está siendo apoyado. Vale, vale. Tengo de stunearlo. Bien. Lo que me gusta es que los invocadores los tengo cerca. ¡Ojo! Que el motivador también cura. Maldito. Vale. Hechicera. Hechicera. Hostias. La puedo liar si me voy para allá, eh. A ver. ¿A dónde llega esto? Le voy a dar al enano. Pero es que le doy a cinco de ellos, eh. Y dos de los que le doy son los invocadores. Enano. ¿Tú qué presidencias mágicas tienes? Cuarenta y cuatro. Lo siento, enano. Perfecto. No se ha cogido el enano. Está saliendo muy bien, eh. La idea. Por aquí estamos haciendo algunos problemas. Pero por la parte de los nigromantes... Los invocadores están muy bien. Este está a punto de morir. Aquí le toca el turno al pícaro. Pero el pícaro no puede moverse. No. El bárbaro. El bárbaro lo puede rematar. Sí. Vale. Entonces, enano, tú encárgate de este. De hecho... Haz esto. Que yo creo... Ya con el hierro este debería estar muerto. Este está estuneado. Vale. Esos dos hechiceros están muertos, eh. Los dos. Los dos. Bien. Vente aquí. Y hazme el ataque este de... Aluvión de acero. No falles. ¿Qué te he dicho? Que no falles. Y no puedes moverte y no llegas a ese. El ogro va primero, pero... ¿Que mate a cobardica? ¿Lo matas? Inténtalo. No. Mierda. Hay que matar a esta antes de que invoquen a nadie más, eh. Hay que muerse de ahí. Tiene que ser el ogro. No queda otra. Me parece bien. Ogro, de hecho, llegas aquí y no tienes... No te atacan, eh. Por el camino. Como están aturdidos... Pues mira tú que bien. Vente para acá, ogro. Eh... Físico 20. Vale. Directamente potales. Y te cargas a ese y con suerte estuneas al otro. De hecho, estuneas a los dos. Muy buena ahí, ogro. Muy buena ahí. Ese comete la pierna. Ñam. Hacala Ñam Ñam. Vale. Elfa. Que hechicero me queda... Ya solo queda... Bueno, también queda este, eh. 120%. 120%. No puede esquivar. Dale. Y lo que sí te vas a hacer es moverte un poco. Ponte por aquí. Hostia, la elfa tiene un muy buen movimiento, eh. Se mueve bastante. Aquí estamos sufriendo un poco. O sea, estamos dejando estuneados y demás, pero no llegamos a matar. Me estoy centrando... Pero creo que lo estoy haciendo bien, ¿no? En los hechiceros. Flecha de hielo lo ha parado. Muy bien. En plan, ahí a lo Matrix. Por cierto, la sobrecarga que le metieron a los arqueros no ha valido para nada. Se les ha pasado, ¿no? No han llegado a reventar. Cuidado con este. Vale. Ha matado al suyo y nos ha atrapado y nos ha hecho daño a varios, eh. Ahí a lo mejor puedo tirar una cura en área después. No lo sé. No me congeles a ese. Pues ese se come la hostia, eh. De este. De ese no voy a poder evitarlo. Creo que el bárbaro está muerto. No puedo evitarlo de ninguna forma, ¿verdad? Porque lo único que puede quitar congelado es esta. Está muy lejos y aparte ya ha gastado la mano. Y este no puedo... Bueno, espérate. ¿Cuándo toca el turno este? El enano va después. Con... Vale, con este podría hacerlo a lo mejor. Me como un ataque de oportunidad, pero podría hacerlo. Mete una hostia aquí. Fallo crítico, no. Fallo crítico, no, hombre. Joder, pues no puede muerte mucho, eh. Vente aquí. Sales por lo menos del área, tú. Esa murió. Este vuelve en sí. Problemas. Ojo que a lo mejor... Para dar a parciar. No sé si iba a poder moverme con ese. También se van a hacer la curación de área aquí, pero también le voy a dar a él. Voy a pasar el turno con ella. A ver qué ocurre. Al ataque. Eso le da coraje, ¿no? Ah, no, pero al turno siguiente. Le pone del principio al turno siguiente. Este no va a poder moverse ahí. Bueno, espérate. Espérate. A lo mejor sí. Me tengo que arriesgar, eh. A un golpe. Me tengo que arriesgar a un golpe. Vale. Golpe doloroso. Perfecto. Perfecto. Le cancelo el ataque. Eso es lo que quería. Hasta luego. Hechicera. Le damos a tres de los que están aquí. ¿Cómo estás de vida? Estás bien todavía. ¿Curar? Oye, curar a este tampoco viene mal, eh. Pero ahora eso lo puede hacer ella. Aunque está muy lejos. No creo que llegue, eh. No va a llegar. Y congelar a... ¿A quién le toca ahora? Este está aturdido. Este le toca después. ¿Quizá congelar a este? Residencia mágica 26. A lo mejor es mejor. Evito que le peguen. Kridipug. Perfecto. Sí, sí. Creo que eso es mejor. A ver, no le he curado, pero le he evitado que le pegue a ese que le iba a pegar, seguro. ¿Esto qué es? Un arquero esqueleto... Deberíamos ir a por este ahora, eh. De hecho, si lo empujo, resistencia física 23, se va con un ataque de oportunidad de este. Oh, espérate. También quiero pegar a este, eh. Que este se lo había extinguido yo mismo. Bueno, puedo intentar derribar a los dos, a lo que lo estoy pensando. Puedo y voy a hacerlo. Derriba aquí. Esquivó. Esquivó. Mierda. Bueno, uno lo ha derribado. Va, pero no puedo hacer nada, lamentablemente. Uf, verdad parcial. Este está a punto de caer, eh. Yo creo que este va a caer este turno. No va a poder aguantar tantos golpes. ¿Cómo? Ah, vale, que... Vale, le he dado... Aparte de actual turno, si he entrado una acción más. Eso es lo que ha pasado. Eh... Ah, qué pena que no llegue aquí. Bueno, pues pego aquí, ¿no? Supongo. Golpeo aquí. Al final estoy usando esto más de lo que pensaba. O puedo hacer también esto. Pero puede parar un 20%. Ah, voy a hacer el golpe este. No está mal. Yo no le más uso el anillo ese de lo que pensaba. Al amuleto, perdón. Eso es atacar a ese. Ha hecho un charrú. Pues toma. Ey, salió volando alguien por aquí. Muy bien. Eh... Tú estás hecho polvo. Pero ¿y si rematamos a estos dos directamente? Ah, vamos a rematar a estos dos. Bien. Dos por uno. Ñam. Y ahora ponte... Aquí tienes ataque de oportunidad. Ponte a molestar. Ponte a molestar o vamos a por este. Este tiene menos vida, ¿no? Que el... Vamos a... Sí, vamos a intentar matar a esta gente primero. Para que no cure más o no haga más cosas de esas. Le dé más acciones a los bichos. Estirar por el bárbaro, quizás. No, se queda en guardia. Vale. Eh... No puedo curar. Porque no puedo curar. Ah, porque no ve a nadie. Será, ¿no? Supongo. Pero si le doy el turno al bárbaro, lo voy a curar... Oh, espérate. ¿Al bárbaro? ¿Quién dice al bárbaro dice...? Dice levantamos al guardabosque, mejor. Está en el suelo. ¿Vale? Este señor... Creo que vas a... Bueno, puedes tirar una... Puedes intentar estunear. Físico 23%, pero... A ver, si le quitas un turno o le pegas directamente a este. Hombre, vale, sí. Pégale. Un cabezazo ahí. Bien rico. Con esta... Vente por aquí. No llegas al guardabosque, ¿verdad? No. Pongo a la elfa. ¡Ojo! Lo puedo dar a dos por fin. Puedo sacarle utilidad a este hechizo. Le voy a quitar el hielo, pero lo voy a matar, supongo. También podría curar a alguien. Bueno, de hecho voy a curar... Ah, me como el ataque de oportunidad. Venga, vamos a usar el anillo, a ver cómo es. Bueno, no está mal. Empecé de manos ardientes. Este ha acabado quemado, ¿eh? Quédate... Así. Este a lo mejor lo derriba. Bueno, los 106 de vida no le va a quitar de un golpe, ¿no? No, se pone en guardia. Ah. Con la sacerdotisa creo que voy a pasar turno porque seguramente estos dos le pegarán. A lo mejor puedo después curarles en área. O... Sí, no voy a decirme delante y cura este, pero no llego, claro. Nada, nada. O sea, ya he usado el hechizo además este turno con la elfa. El turno anterior. Sobrecarga, vale, sí. Entiendo que eso no va a hacer nada, no lo sé. A lo mejor se quiere inmolar, pero en principio está ahí en guardia. Madre mía. Vale. Hechicera. Tenemos esto. Que llegamos a estos dos. Tienen mucha resistencia física. Creo que mejor tiro... No llego. Si me muevo como ataque de oportunidad. Un elcharru... ¿Puedo ir a un elcharruca aquí? Y me quito la guardia de ese. Este cuando le toca. Pronto, en realidad. Pero... ¿Dónde está el logro? El logro está ahí. El bárbaro... Vale, este... Le tengo que quitar la guardia a este porque si no se va a comer... Se van a comer mucho daño. Un elcharruca aquí. Y huye además. Un esqueleto asustado. Vale. No pensaba que eso fuera posible, pero vale. Como vamos de... Bueno, estamos recargando lentamente. Nos queda todavía bastante. Contigo. Supongo que vente a por este para molestar. Empujarle. Voy a pegarle simplemente. Supongo que tener un nano cuerpo a cuerpo siendo un hechicero no debe ser muy agradable. Vale. Contigo ya puedo moverme, pero también te vas a comer ese ataque de oportunidad. A no ser que te vengas para acá y le metas a este. Vale. Pues ya que me vengo para acá, ya que el juego me lo pide, pues lo hago. Le metemos además con el ARG. Esquivo el segundo. Pícaro, tú estás muy jodido. No sé si te has dado cuenta. Creo que sí. Te puedes mover. Te comes un ataque de oportunidad. No, no te muevas. Estoy por hacer esto y ya está. Venga, aquí. Madre mía. Hacer esto y ya está. He dicho. Como, vamos. Madre mía el daño que acaba de hacer. El pícaro... O sea, es verdad que hay cosas que no son demasiado buenas del pícaro. Quizás de todo el personaje puede ser que sea el que menos me guste. Porque los otros es que todos me encantan. Pero es verdad que tiene ciertos momentos en los que se luce. Y aquí va a caer. No, ha esquivado. De hecho, nos ha dado la sacerdotisa. Es lo que digo. El pícaro... Hay momentos en los que vaya a tirar con el pícaro. Voy a atacar al mago directamente. Ahí. Vale, ese no creo que llegue, ¿no? Oye, lo de... Lo de asustado en realidad no está mal, ¿eh? Mueve mucho. Madre mía, sí que llega. ¿Qué distancia de ataque tiene? Bueno, se lo cargan. Ahora lo levanto. ¿Qué distancia de ataque tiene? Madre mía. Podría... Desde aquí puedo atacar, ¿verdad? Pues ponte el arco. Desde aquí tienes ataques a... No. ¿Por qué has cogido el arco? Desde aquí no me dice que... Ah, claro, porque está esto cuerpo a cuerpo. Pero es que estoy pensando en venirme aquí. Matarlo. Voy a hacerlo. Este ataque me está gustando también mucho, ¿eh? El golpe improbable este. Eso, ya tengo turno y entiendo que puedo hacer... A ver. Esto solamente lo doy a él. Llego a disparar aquí. Ah, a lo mejor tendría que haberle dado a este. Tendría que haberle dado a ese. Bueno, pégale con la flecha... Iba a decir fuerte, pero bueno, la medio fuerte. Un 150% a ese. Vale. Deberíamos matar en realidad... Si podemos a este tío. A ti el ataque de oportunidad me da igual contigo. Pero es que este también está muy jodido, ¿eh? ¿Cuándo le toca el turno? Vale, es que este le toca el turno al principio. Vente para acá. Me da igual que te dispare. Además se pone en berser. Mátalo, por favor. No, lo para. Mierda. Pues, espérate. Porque iba a curar con la sacerdotisa. Pero casi que mátalo primero. Que más te toca el turno después justo. Vale. El turno siguiente tiene la mano. Ya. Sí, puedo tirar la mano. Quédate aquí. Lanza la mano aquí. Vente aquí. No, ataque de oportunidad. Vente aquí. De oportunidad 2. De guardia. Vale, ¿tú qué vas a hacer? Buffar a alguien. Curar a alguien. Explotar tú solo. Vale, eso le da... Cuidado que le da una acción más, ¿eh? Eso es. Ataca al troll. Muy bien. Por cierto, podría invocar al troll ya. Ya han pasado varios turnos, ¿eh? Con este debería... Buscar la curación. Es que no voy a buscar la curación. Me como el ataque de oportunidad este pesado. Eh... Le intento envenenar. Tenta envenenarle. Perfecto. No está mal. Hechicera. Seguimos teniendo a este de aquí. Si hago los pajaritos... Me gustaría darle a este y matarlo, ¿eh? La cosa es ponerme... Aquí... Y le doy a todos. ¿No? No. Justo ahí no. Tiene que ser aquí. O aquí. O sea, tengo que avanzar dos posiciones. Una... Sí, aquí justo. Y yo creo que está muerto el tío ya, ¿eh? ¡Firebirds! Efectivamente. Nos hemos cargado al Elifas, ¿eh? Eh... Tú que no tienes a nadie aquí en atacar. Erano aquí. Eh... Tienes la carga. La cosa es que por mucha carga que tengas no vas a llegar a ningún sitio. Vente aquí. Aunque, espérate. A lo mejor ahora le he quitado el sitio al barro. No, el barro se puede poner en el otro lado también. Ah, no llega. No llega. Un saltito. Ah, mira. Llega este. Pues vente para acá. ¿El golpe terrorífico este lo doy? No lo uso casi nunca. ¿O el empujón? O mejor, la fuerza de Krom. Fuerza de Krom. A no ser que este le haga algo al bárbaro ahora, que creo que no. Ahora le he tirado una flecha de hielo, veréis. Tiene tres acciones... Espérate que va para allá. ¡Madre mía! Vale. Ha congelado al suyo propio. Ha congelado al suyo propio. Vale. Este entiendo que está muerto ya. Vamos aquí. Aunque, espérate. También me gustaría curar en área. Quédate aquí. Quédate aquí porque voy a lanzar una cura en área por este sitio. Dale con esto. No tienes que acercarte. Oye, me está gustando el amuleto al final. Me parece bueno. Eh... Vente... Ponte aquí. Para poder lanzar la cura por esta zona. Eh... Luego... Solo queda... Solo queda ese. Ah, no, queda este también. Pero claro, este va a morir, eh. No debería matarlo. Hostias, no debería matarlo, eh. No puedo stunearlo. No puedo stunearlo. Le hago esto para que no se pueda mover. Voy a por el anillo. Ojo, él casi muere, eh. ¿Cuánto se come de fuego? No, no muere de fuego, vale. Ahí, me he girado un poco. Bueno, da igual. Elfa... Pasa turno, supongo. Tú pega si quieres. Quédate de en medio porque a ti no te voy a curar. La elfa... No, le queda todavía mucho para tener esto. Tiene... No, no necesita curarse tampoco. Vente por aquí. Reventado. Vale. Me gustaría también curar a este, eh. Pero hoy no vamos a poder. Voy a hacer aquí la cura y ya está. ¿Tú qué? No queda nadie aquí embufar, eh. Estás tú solo. No hace nada. Vale. Pues si no haces nada, voy a pasar turno contigo. Con la hechicera voy a curar. Un poco al menos. Ya está, ya vamos a matar. Ya está, venga. No vamos a retrasar esto más. Bueno. O sí, lo retrasamos. Si no, quiere morir. Bueno, hemos creado randomidad, sí. Está bien. ¿La elfa tiene curación? Creo que quizás sí, eh. Sí que tiene. Pues curame a... El enano. ¿Cuánto cura la elfa? 106. Venga, voy a curar este entero. Y ahora le cura no con pociones, si no. De hecho, este también tiene curación. Venga, voy a pegar. ¿Qué más da? Tengo un montón de pociones. Madre mía. Que no quiere morir, eh. El tío está que no quiere morir. Nada. Lo quería tener con la vida completa y no me ha dejado. Pues nada. Tú tienes curación. Pues curame al enano. Tú curas poco. No, 78. Bueno, no está mal. Es que le puedo dar al... Vente ahí. También apoyamos al ogro que le va a dar un sopapo a ver si ya no esquiva. Sigue teniendo... Ah, no. Tiene un 7% de esquiva solo. Con esto... Esto no puede fallar. Pota ahí. Perfecto. Después de una pota, qué rico una piernecita para comer. Claro que sí. Hasta chulo combate. Me ha gustado también esto. Victoria. Bueno, ya hemos acabado entonces con el ifa, ¿o qué? Aunque, bueno, seguramente tenemos que buscar la filacteria o algo, ¿no? Bastón controvertido de dopaje necrótico. Un objeto que nos recuerda a todos que no. Que nunca hemos visto a un nigromante dejarse llevar por el fair play. El portador tiene más o menos impacto mágico hasta el final del combate cuando derrota a un enemigo. Puede ser interesante, ¿eh? Solo ha caído el... Este. El guardabosques. Vale, queda así. A ver la... Quería mirarle el bastón, pero bueno. Sí, eso fue en realidad bastante divertido. Muy bien. Gracias a mi excelente estrategia. Vamos a llevar su corazón a la mujer vampira. Me encanta lidiar con órganos. ¿Pero el órgano puede hacerlo? ¡Hey! ¿Qué pasa con ese chico? Por los matchos de Shrapwitzes, puedo sentir poderosos vinos oscuros. Gracias, tontos. Tengo que experimentar un fin violento para completar mi transformación. Elisath, el súper oscuro. Se ha convertido en un liche. La filacteria es la gallina, claro. El pollo, ¿no? Es el pollo. Está muy claro que lo decía por algo de eso. El poder de Greyskull, eso es de He-Man. Ah, ¿ya directamente? Sí, vamos a hacer otro combate directamente. Vale. A ver. En ese caso, creo que voy a curarme entero. Vamos a curarnos entero. Pensaba que íbamos a tener algún tipo de descanso o algo, pero veo que no. Tengo 110 de salud mayor. Lo que pasa es que por 30 de vida me da un poco de cosa gastarla, ¿eh? Este sí. Venga, o yo que seamos a gastarla. Vamos a estar a tope. Creo que estamos a tope con todo el mundo, ¿no? Vale. Pues, gente, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Que hemos hecho ya un combate. Llevamos ya casi 50 minutos y seguramente si hacemos este se nos va a ir... Bueno, seguro no. O sea, seguramente no seguro. Se nos va a ir a más de la hora. Así que lo dejaré por aquí. 1025 tiene de vida ahora. Elifas, el superoscuro, nivel 11, 4 calaveras. Parece un liche o alguien disfrazado de animadores de feria. Excepto que no hay feria. A ver. Sí, por la cara, sí, supongo, ¿no? Hay que destruir la fila Filactegallus para deshacerse de él definitivamente. Filactegallus, nivel 11. Primera representante de la raza de gallinas Filacteria. Nadie sabe aún qué sabor podría tener en un buen caldo. Contiene el alma de Elifas y su vínculo con este mundo. Suponía que había que... Tenemos que destruir algo. Una gallina esquelética, así como... Está chula. Me gusta como se ve. Lo he dicho, gente. Lo dejo por aquí, ¿vale? En el siguiente episodio haremos este combate. No sé si habrá algo más o después de ya acabar con Elifas y su Filacteria ya habremos terminado. No tengo ni idea. Gente, lo he dicho. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo y espero veros en futuros episodios de este Dungeon of Nihelbeuk. Con el DLC de Ruins of Limis. Hasta luego, gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!